¿Qué es el proyecto de la ley de impuestos al patrimonio de las personas que tenían un departamento? En esa época se actuaba por doctrina mucho. La doctrina liberal era jamás grabar el capital y el patrimonio, porque el capital arranca cuando se siente atacado. Lo peor que le puede pasar a un país es que arranque el capital que tiene, o que no venga el que necesite. Y nosotros necesitamos grabar, solamente podemos grabar la renta. Presente un proyecto de renta. No, si voy a presentar, yo necesito esto. Yo lo necesito porque yo he hecho promesas y quieren ser cumplidas. Y necesito financiamiento. Así que lo voy a hacer. Esto no significa que no esté cumpliendo mi palabra. Ahora, tanto la he cumplido que aquí, en este cajón, tengo la reforma agraria. Y mostró una carpeta. Y no la presento por el compromiso que tengo con ustedes. Entonces, yo que era muy joven, medio arrebatado y genio, estamos en la moneda ya. Le digo, presidente, yo creo que todos los que estamos aquí y el país entero, les gustaría que usted diera a conocer la reforma agraria. Muéstrenla, preséntela. Porque creemos, a lo mejor con alguna razón, hemos oído decir que aquí no se hacen propietarios como los que manda el Código Civil, sino que existe una especie de cosa que se llama la propiedad comunitaria y que significa hacer asentamiento. Así que puede ser bueno que el país conozca en qué consiste esta reforma agraria. Se indignó. Se enojó. Llegó hasta ahí nomás la reunión. No, esto va a seguir así. Yo sigo cumpliendo mi palabra nomás. Y pum, va el proyecto, el presto al patrimonio, todo lo demás. Obviamente lo votamos en contra. Y se armó una campaña. Un gobierno, un parlamento para Frey, en que desaparecieron los liberales, los conservadores y los radicales, quedaron muy a mal traer también. Y nunca más volvieron a levantar cabezas.